En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Este es un día histórico. Debemos estar contentos porque tenemos un nuevo derecho en este país. Si deciden no hacerlo por sus creencias o por cualquier motivo y quieran sufrir esa agonía, lo harán en uso de su libertad personal. Quiero destacar la labor de todas las asociaciones que han defendido y defienden el derecho a la muerte digna y que han sido fundamentales para el éxito de este proyecto. Quiero recordar al doctor Luis Montes. Un héroe, un héroe, un héroe de este país, de la defensa de los paliativos y de la eutanasia. Os quiero darle la enhorabuena a toda la buena gente. Gracias.